Bueno, pues muchas gracias Samuel. Estamos aquí en Puerto Rico en una situación total y absolutamente atípica donde hay una Junta de Control Fiscal que está supervisando y controlando las finanzas del país. Esta a su vez tiene una directora ejecutiva y ahora por encima de ellos hay una juez, que es la juez Laura Taylor, que es la que va a tomar las decisiones fundamentales con respecto a las finanzas del país. En medio de esa situación total y absolutamente atípica, que en cierta forma subraya el carácter territorial o colonial de Puerto Rico, pues surge la idea de hacer un plebiscito que a mi entender está total y absolutamente fuera de tiempo. Bueno, lo que sucede es que ya el plebiscito entra con tres strikes en la cuenta. Número uno, ya el Departamento de Justicia dijo que las fórmulas tal y como estaban escritas cargaban la decisión de la gente hacia una de las fórmulas, que era la estadidad, y que había que reescribir las fórmulas para incluir el territorio como opción. Lo segundo, todos los partidos de la oposición, a excepción del proponente que es el Partido Nuevo Progresista, han decidido boicotear el plebiscito. Y número tres, le está cayendo un aguacero al país, como el que me está cayendo a mí en este momento, que es una llovizna, pues al país le está cayendo un aguacero en términos del irse a la quiebra. O sea, no hay dinero y de pronto tú vas a gastar 5.2 millones de dólares para un plebiscito que no tiene ninguna validez, como que no es el timing. Te pregunto a Silberio, ¿cuál tú crees sea, cuán influyentes son los residentes de Florida Central a las decisiones que se están tomando en Puerto Rico? En este momento, para la situación que está pasando en Puerto Rico, nunca antes la diáspora había sido tan influyente en lo que va a pasar con el futuro de Puerto Rico como ahora. Sobre todo la gente de la Florida Central, que es hasta donde se está moviendo la mayor cantidad de gente de Puerto Rico. Esa gente, a través de su participación política y a través de cómo fuerza en el que los temas de Puerto Rico se discutan en los periódicos, en los distintos foros que haya, van a ser determinantes en lo que pase con Puerto Rico en el futuro. No hay forma en que la crisis que está viviendo Puerto Rico no toque a los puertorriqueños que viven en la diáspora. Y tienen que cobrar conciencia de ello para que sean parte de la solución del problema. El que nos hayamos ido al lado allá no nos va a eximir de ser parte de la situación que está pasando el país. En este caso de que asignan 5.3 millones para el plebiscito, pero el país se fue a quiebra, cerraron 184 escuelas. ¿Cómo justifica el gobierno esa inversión? La verdad es que no hay justificación alguna. Para invertir 5.3 millones de dólares en un plebiscito, cuando tú le vas a cerrar la Universidad de Puerto Rico a miles de estudiantes, que no van a poder entrar si tú le quitas 565 millones de dólares o 512 o 460 a la universidad, estás cerrando miles de escuelas, estás quitándole beneficio a los pensionados, estás quitándole servicio a la gente más vulnerable y pobre. No hay forma en que se pueda justificar gastar un dinero en un plebiscito que no va a resolver nada. O sea, oye, porque si lo fuera a resolver, perfecto. Pero es que no va a resolver nada. No hay justificación alguna. ¿Cuál sería la mejor opción para Puerto Rico hoy? Yo creo que la única opción que tiene el país, el único reto que tiene el país es ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo para desarrollar responsabilidad fiscal, administrativa, para combatir la corrupción y para resolver el asunto del estatus. Porque podemos resolver el asunto del estatus, que es fundamental para resolver los problemas del país. Pero si seguimos administrando mal y si seguimos permitiendo la corrupción y el compadrazgo en los partidos políticos, vamos a tener o un Estado corrupto o una república corrupta. Los puertorriqueños nos tenemos que poner de acuerdo para diseñar un plan de país y trabajar todos en esa dirección. Pero el reto mayor que tenemos, ponernos de acuerdo. ¿Piensas que fue una buena decisión que el gobierno en poder haya decidido irse a la quiebra para poder quizás pagar la deuda? El gobierno de Puerto Rico tomó una decisión tardía de irse a la quiebra. Hace mucho tiempo eso era predecible. Hace un año y medio yo escribí un libro que se llama Las vitrinas rotas, que haga un recuento década por década de cómo Puerto Rico fue cayendo en este hoyo fiscal en el que estamos, donde hace año y medio, en ese libro yo predecía que la única salida era la quiebra y aceptar de que no se podía pagar la deuda. Fue una decisión buena, pero tardía. Pero ahí, ahí, ahí.